Yo tengo un pollito ahora que es ese y que está barín, barín, barín. Yo tengo un negrito ahora que es ese y que está barín, barín, barín. Es simpático y bonito y maneja en cantidad, ahora sí que estoy botán, elegante y figurina. Para que sufran los pollos tengo mi negro barín, barín, barín. Yo tengo un negrito ahora que es ese y que está barín, barín, barín. Pero yo tengo un negrito ahora que es ese y que está barín, barín, barín. Es simpático y bonito y maneja en cantidad, ahora sí que estoy botán, elegante y figurina. Para que sufran los pollos tengo mi negro barín, barín, barín. Para que sufran los pollos tengo mi negro barín, para que sufran los pollos tengo mi negro barín. Tengo mi negro barín, tengo mi dicha barín Ahora que sufran los pollo, tengo mi negra barín Para que sufran los pollo, tengo mi negra barín Tengo un negrito muy rico, tengo un negrito barín Ahora que sufran los pollo, tengo mi negra barín Y ese negro si me lleva de San Antonio a Maicín Para que tocan los pollos tengo mi negra barri Tengo un negrito muy santo que toque el piano pa' mí Para que tocan los pollos tengo mi negra barri Para que tocan los pollos tengo mi negra barri Tengo un negrito cantante que trabaja pa' mí Para que tocan los pollos tengo mi negra barri Tengo un negrito muy santo que tocan los pollos tengo mi negra barri Para que tocan los pollos tengo mi negra barri Tengo un negrito muy santo que tocan los pollos tengo mi negra barri